Hoy como ayer, yo te sigo queriendo mi bien, con la misma pasión que sintió mi corazón Cuando te vi junto al mar, al recordar los momentos sublimes que ya no podré disfrutar nunca más Porque estás muy lejos Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia mi bien Y pensar que no volverás jamás Hoy como ayer, yo te sigo queriendo mi bien, con la misma pasión que sintió mi corazón Yo te sigo queriendo mi bien, con la misma pasión que sintió mi bien, con la misma pasión que sintió mi bien Yo te sigo queriendo mi bien